Otra vez en Cocinando con Mamá, en esta oportunidad voy a preparar un estofado de pollo con champiñones. Y los ingredientes son... 1.200 kg de pollo, comino y orégano, 3 cucharaditas de ají especial, unas hojitas de laurel, harina de chuño o maicena, un cuarto de champiñones, 3 papas negras que son las que vamos a usar, pueden ser cualquier tipo de papas, un cuarto de alberjas, una zanahoria, una cebolla, 3 dientes de ajo, un tomate y medio y una ramita de perejil. Bueno, vamos a empezar entonces a sellar el pollo, pero antes de... yo ya lo he condimentado. Con esto es lo que voy a condimentar mi pollo. Aquí hay 3 cucharadas de ají especial. Media cucharadita de comino. Media de orégano. Remuevo. Este tipo de aderezos es el que estoy utilizando para mi carne. Como ya verán, acá lo ven ustedes ya condimentado. Lo he hecho horas antes. Tiene para 6 personas. Voy a empezar a sellar. Voy a echar el aceite a la sartén y voy a ensalar la cocina para poder sellar el pollo. Recuerden que esto le da un mejor sabor al sellar el pollo. Caliente un poco más el aceite y va a empezar a creerse. Esperemos que empiece a calentarse el aceite. Mientras esto va sellando, para el aderezo voy a necesitar picar las cebollas en cuadraditos. Todas las verduritas ya las tengo previamente lavado. Vamos a hacer la salsa del estofado de pollo generoso. Voy a picar un poquito más de cebolla para que esté también más espeso. Reservamos. En esta oportunidad los fajos los voy a picar en cuadraditos pequeños. Se puede moler o se puede picar de esa forma. Eso es para darle el gusto al estofado. Ahora el tomate. Vamos a pelar el tomate. Le vamos a sacar un poquito de las cebollas. Estos cortes de estos vegetales que estoy haciendo es para el aderezo del estofado. Me gusta echarle tomate porque se siente más agradable, más rico, más natural. Le he hecho un poco de especial, pero me gusta con bastante tomatito. Ahora nos vamos a ver el pollito. Perfecto. Sellamos un lado y ahora vamos a sellar el otro lado. Ya picamos la cebolla y los ajos. Como digo, los ajos pueden ser chancados. En este caso yo lo estoy haciendo picados. Porque al momento de la cocción no se siente el sabor del ajo. Para el que no le guste el ajo. Ya, esto va a ser para el aderezo del estofado del pollo. Primero vamos a dorar la cebolla y luego le agregaremos el tomate. Voy a echarle aceite para el aderezo y caramelizar la cebolla y los ajos. No se olviden de seguirnos cocinando con mamá. También pueden visitarnos en nuestras demás redes, ya que tenemos todas. TikTok, Instagram y también YouTube. Le vamos a echar media cucharadita de comino a este aderezo. Vamos a ir removiendo. Como verán, está calentando recién. A ver, vamos a ver cómo está el pollo. Y ya está. Lo vamos a apagar la hornilla. Y lo tenemos en reserva. Y ma, ¿por qué no has echado el tomate junto con la cebolla? Es que si le echamos junto no se va a poder caramelizar la cebolla. Se va a sancochar. Y yo lo que quiero es que la cebolla esté frito. Por eso es que le agrego después el tomate. Porque esto se va a convertir en una salsa. Ah, ya es por el tema de que va a ser salsa y va a ser por el aderezo. Claro. Si no, no se cocina y se sancocha. Yo no lo quiero sancochado. Yo lo quiero que esto esté frito. La cebolla frita. Como verán, ya está en caramelo la cebolla. Le vamos a agregar ahí el tomate. ¿Esto por cuántos minutos va a estar? Vamos a esperar que se cocine el tomate un poco más, que se haga más cremoso. Y a esto le vamos a agregar el así especial para que tenga un poco más de color. Como verán, este así especial tiene comino y tiene orégano. Eso sí se puede echar juntos, ¿no? El así especial y el tomate. Ahora vamos a esperar que se dore un poquito más. Si te das cuenta, en un ratito, este tomate se va a hacer un poquito más crema. Lo a cocinar. Y me gustaría que le escriban en los comentarios qué receta les gustaría que prepare. Ahora vamos a agregar el pollo que ya hemos sellado encima de este aderezo. Así va a absorber los sabores del aderezo. Y este jugo que ya botó, también lo vamos a agregar. Listo. Vamos a esperar ahora que la salsa de abajo absorba los sabores de la carne. Un rato más. En este punto que ya está hirviendo, le vamos a agregar un poco de agua. Esperemos que pase 15 minutos para que el pollo se cocine, para luego agregarle los vegetales. Listo. Que hierva esto. En 15 minutos. Bueno, ya han pasado 20 minutos de estar hirviendo nuestro estofado de pollo. Le vamos a echar los vegetales. Voy a cortar la zanahoria en redondos. De esta forma. Nos la damos hacia la olla. Como verán, está hirviendo. Vamos a agregarle primeramente la papa. Y a cortadas en redondos también. Seguido de las alberjitas. Ahora la zanahoria. Miren qué bonito que está mi guiso. A esto le vamos a echar dos hojitas de laurel. Le vamos a echar también una cucharadita de orégano seco. Y vamos a agregarle un poco más de agua. Porque eso tiene que estar cubierto para que pueda cocinarse bien. Ya le vamos a agregar porque eso tiene que cubrirse la papa porque si no, no se va a cocinar bien. Un poquito de sal. Siempre probando y rectificar los sabores. Bueno, ya estos charpillones han estado lavados. Los corto por mitades. De esta forma. Le voy a agregar un poquito de sal. Para que tome un poquito más de sabor también. Y esto le voy a echar encima de mi preparado. He echado los vegetales. Al final le voy a echar los champiñones. La cocción de los vegetales son 10 minutos o quizás 15. Dependiendo lo que demora más son las papitas. En este caso la papa negra demora un poquito más en cocinarse. Y esperemos 15 minutos que hierva. Y seguimos con lo último. Bueno, esto es perejil. Esto ya está en la parte final. Cuando esté todo cocido le vamos a echar perejil picado y un poco de chuy. Pero lo voy a tener ya listo y reservado. Para la parte final. Listo. Ya estamos en la parte final. Como verán mi estofado de pollo con champiñones ya está listo. Tengo una cucharadita de harina de chuño al cual le he agregado agua. Lo he diluido para echarle al estofado para que espese un poquito más. Y aparte le da un toquecito. Simplemente son dos minutos que hierva. Ya como punto final le voy a echar el perejil que habíamos reservado. Y así quedaría mi estofado. Listo para servir. No se olviden de seguirme en las redes Instagram, TikTok y Facebook. Y sobre todo darle like si les gusta lo que estoy haciendo. Como pueden ver esta es la presentación final de mi estofado de pollo con champiñones. Espero que ustedes también lo preparen y puedan disfrutarlo en casita. Hasta la próxima semana. Besitos. Besitos.